A menos de un mes para Halloween, maquillistas esperan a sus mejores clientes. Nuestros clientes más frecuentes son los niños. Ven videos de TikTok de terror y están viendo, quiero ser este, quiero ser este mono. Y aunque uno es de los noventas, de los ochentas, van saliendo más y más personajes que tú te quedas de que, ¿de dónde sale tanto terror? Y los niños ya no tienen miedo. ¿Cuál ha sido de los personajes más complejos que te ha tocado maquillar? Begna de Stranger Things, que tú sabes que es como que todas las articulaciones y todo eso. Y el cliente te diga, es que lo quiero sin articulaciones, lo quiero como que más pintado, lo quiero pero más con sombra, me lo mueves para acá, me lo mueves para acá. Entonces, como que el diseño que traes aquí ya no es lo mismo y eso es un poquito más difícil de hacer. O las niñas de que, ah, pues sí, pues van de tal, pero pues yo me quiero ver bien así como mi mamá, bien espectacular. Yo de que, pues vamos a lograrlo. Y sí, se quedan los niños, los niños, soporten. Mezclan terror con comedia, mezclan terror con terror, o mezclan gore con terror, gore con comedia. Y van saliendo nuevos personajes, nuevas modas, nuevos estilos. Y a veces nos quedamos nosotros, mi jefa, de que oye, este mono, ¿cuál es? Yo no sé, el niño me lo trajo, yo lo, yo lo, al cliente lo que pida, sea el chico, sea grande. Si el niño me dice, maquíllame de este mono azul que tiene bigotes de gato y ojos de perro, yo lo maquillo así. Pero desde qué precios pueden maquillarse tanto niños como adultos? Lo más económico, lo más sencillito, anda, ¿qué tiene? ¿200? Y ya lo más elaborado, ¿500, 600 pesos? Vengan aquí a Vista Hermosa, pregunten por el servicio de maquillaje, y ya checamos la agenda si tiene, si tenemos la disponibilidad para el día que ellos piden, y ver qué maquillaje es el que van a querer. ¡Gracias!